como que no le sabes a tomar de por qué chingados está en la prepa estudiar es que nunca me gustó el alcohol a mí jamás jamás me gustó el alcohol y le digo que la primera vez que puse mal fue con viñita en mi cumpleaños cuando estaba comiendo picha a comiendo picha pero responsable tomar alcohol de vez en cuando como yo luego hay gente que lo toma como es que en serio yo no entiendo cómo lo hacen se siente culero luego luego menos ayer o sea andar tomando hasta que sientas te llenas lleno de agua menos se siente bien culero no siento que no entiendo cómo le hacen los que hacen la cerveza y todo ese pedo y que chinga su pinche puta perra madre la cerveza sabe de la verga no es que sabe bien pinche rico no es eso legítimamente es lo que yo diría presión social para que te gusta lo que objetivamente sabe como la chingada preguntas con comidos sorbos cada x tiempo ya de todas formas de todas formas incluso comiendo comiendo después de beber alcohol no comer botán porque son el que se da panza por el exceso de azúcar en el exacto min por eso ahorita me lo puse más que nada pues por si me hacía hambre no realmente por si quería tomar porque pues para la verga donde está abierto esto men se salió volando un dorito que chinga he visto hasta pendejos que tomar alcohol etil y comen le ponen tan y es como que chinga de su madre manjar de dios es mil de 10 y god y tremendamente no tremendamente hot para eso menos la cosa de las cosas y que si no lo toman está bien y si lo toman también pero no se hagan más de interés porque pero es que yo tomo yo tomo whisky escocés sin ponerle absolutamente nada en serio quién es el pendejo que hace eso como como vas de estar de pendejo para que literalmente el único rasgo positivo que tengas sea que tomas el whisky sin nada me pinche asco si tomen men tomen por gusto que se sientan medio pendejados y toman hasta de hasta de hacer así men no están tomando bien para que para que tomar a los pendejos para que llenarse de pura agua men cuando te podías llenar de comida pues yo yo cuando iba a la peda men era de robarme toda la botana chinga su madre porque porque me voy a llevar con cerveza si toman mejor tomen tómenme esta y sobre todo tengan un compadre a la mano porque se siente bien culero estar sin nadie men está con puro vato que no conoce se siente de la verga compadre no